Es que el Ayuntamiento Capitalino invita a todas las mujeres que sufran de algún tipo de violencia a que se acerquen a Puerta Violeta. El gobierno de la capital, a través del DIM Municipal, hizo una invitación para que las mujeres víctimas de violencia se acerquen a la Puerta Violeta, que ofrece atención gratuita las 24 horas, los 365 días del año. Entre los servicios gratuitos que brinda se encuentra la asesoría jurídica, atención psicológica, atención médica, trabajo social, criminología y además un refugio a las víctimas de algún acto de violencia. En este espacio se fortalece en alianza con la asociación Otra Oportunidad para canalización de mujeres que requiere ese servicio y acompañamiento. De manera paralela, la Unidad de Atención de Violencia Familiar y la creación de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas instancias del IFE Capitalino, consolidan espacios especializados para acciones de prevención. De ahí que se hace un llamado a las mujeres víctimas de violencia a buscar ayuda comunicándose con la Unidad Especializada de Atención a Violencia Familiar y de Género de la Policía Municipal, donde recibirán atención por parte de una policía especializada como primer contacto. Para Noticieros en Lisboa Tosí, Julieta Sarazúa.